vida de devocional personal viviendo con lo que da vida la palabra de dios es la fuente de tu identidad la palabra de dios es soluciones para tu formación y aplicación en tus acciones y decisiones la palabra de dios es encontrar los principios y enseñanzas que el espíritu santo inspiró y dio como bendición en la práctica para enseñar para reprender para corregir para instruir en la justicia de dios dios nos invita a que escudriñemos las escrituras porque es en ellas donde encontramos testimonio acerca de su amor bienvenidos a este tiempo ha llegado la hora de nuestro devocional de este día capítulo 2 por tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía envidias y toda difamación desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis probado la benignidad del señor y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de dios también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo pues esto se encuentra en la escritura que aquí pongo en sión una piedra escogida una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es pues para vosotros los que creéis pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois el pueblo de dios no habíais recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia amados os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a dios en el día de la visitación someteos por causa del señor a toda institución humana ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien porque esta es la voluntad de dios que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos andad como hombres libres pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad sino empleadla como siervos de dios honrada a todos amada a los hermanos temed a dios honrada al rey siervos están sujetos a vuestros amos con todo respeto no sólo a los que son buenos y afables sino también a los que son insoportables porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad los soportáis con paciencia pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y los soportáis con paciencia esto haya gracia con dios porque para este propósito habéis sido llamados pues también cristo sufrió por vosotros dejandoos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados pues vosotros andabais descarriados como ovejas pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas muy buenos días familia llegamos a un día más de nuestro devocional personal bienvenidos a este tiempo que siempre será de bendición para seguir cultivando nuestras vidas ante la necesidad que tenemos de formar nuestro carácter en cristo estamos ubicados en la carta de pedro primera de pedro capítulo 2 que nos corresponde hoy dentro de nuestra lectura de nuestro plan de lectura bíblica y hoy vamos entonces a aprender acerca de lo que acabamos de escuchar y es que dios en su palabra nos viene a enseñar cómo a través de la vida de pedro se escriben estas cartas dirigidos a la iglesia y qué es lo que pedro quiere enseñarle a la iglesia bueno como pudimos escuchar pedro hoy nos enseña que debemos ubicarnos y debemos centralizar nuestra vida espiritual en torno al crecimiento la función de nuestra vida espiritual y el deleitarnos en las promesas de dios tiene que ver en la manera en la que tú y yo estemos utilizando nuestra vida para crecer porque el verdadero crecimiento de una persona se da a raíz de su vida espiritual de lo contrario será un crecimiento incompleto usted se podrá estar preguntando ahí donde está pero personas que pueden crecer sí o sea físicamente uno va creciendo y académicamente uno crece logra logros profesionalmente también uno alcanza logros se ve favorecido ante ellos en efecto uno puede materializar y creer que esa materialización de algún desarrollo de alguna área te ha hecho crecer pero así como una mano va creciendo todos sus dedos de manera simultánea y así podemos decir mi mano ha crecido así como el pie permite que sus dedos vayan creciendo de manera simultánea podemos decir el pie creció no un dedo de la mano no un dedo del pie creció no sólo una mano en nuestro cuerpo crece y la otra se queda pequeña sino que van creciendo de manera similares las piernas del cuerpo también lo hacen de esa manera los órganos dentro de nosotros lo hacen de esa manera a sí mismo es tu vida y la mía por eso es que el señor nos compara como su cuerpo la iglesia es el cuerpo de cristo y toda la iglesia todas las partes del cuerpo de cristo están llamadas y hoy están siendo exhortadas recordando la exhortación de dios para la iglesia en torno al crecimiento debemos comprender bien los conceptos porque de lo contrario el supuesto crecimiento en una de las áreas lo que está es alcanzando éxito en una de las áreas donde nos hemos enfocado pero la biblia dice que todas las áreas de nuestra vida deben llevarnos a crecimiento y la única manera que todas las áreas de nuestra vida incluidas nuestras debilidades incluidas las áreas en las que más trabajo nos cuesta desarrollarnos es que lo hagamos a través del impulso de nuestra vida espiritual eso es muy importante que en esta mañana tú y yo podamos entenderlo por eso es que pedro perdón nos exhorta a que desechemos recordemos que este ejercicio de desechar debe ser frente a la palabra de dios la palabra no solamente en esta porción sino que el espíritu permite que en varios momentos del nuevo testamento se le recuerde al creyente que está llamado a desechar todo aquello que le va a traer conflicto todo aquello que le va a generar caos en su vida y es que todo lo que nos envía que desechemos es en todo lo que no habita ni puede ser glorificado dios en todo lo que a nosotros nos nos desubica nos desorienta nos priva de estar en la presencia de dios por eso es que nos dice desecha y el llamado a desechar es un llamado a la acción que solamente la persona puede atender y reaccionar ante él no mientan no engañen no sean malos no sean hipócritas no envidien y no difamen todo esto si ustedes lo ven tiene que ver en relación con nuestras relaciones interpersonales donde lo aplicamos en nuestras relaciones interpersonales el crecimiento tiene que ver con cómo estoy yo porque en esa manera me reflejo crecimiento tiene que ver como el carácter de cristo impacta mi vida y lo utilizo en mis relaciones interpersonales y esta es una clara evidencia todo lo que nos menciona aquí como cosas desechables tienen y son en actitudes acciones deshonestas que van a afectar lo que tiene que haber las relaciones interpersonales y una relación aún es mi relación con dios así que vamos a ver tú puedes estarle mintiendo a dios no tiene que haber una tercera persona o perdón una segunda persona humana sino que en tu relación con dios tú puedes estarle mintiendo tú puedes estar siendo hipócrita con dios tú puedes estar difamando de dios así que tienes que revisar el orden de tus prioridades conforme nos enseña la palabra de dios mi relación con dios y mi manejo de tal el manejo de la relación conmigo mismo y posteriormente ahora sí el manejo de mi relación con mi familia con mis amigos con mis compañeros y con cualquier otro tipo de persona esto es importante otro llamado que nos da el crecimiento y que evidencia crecimiento es cuando tú y yo esta leche que viene a ser una comparación del alimento espiritual en la vida del creyente que se relaciona con la palabra de dios que ese es nuestro alimento espiritual ahí es donde nos llenamos cuando tú y yo leemos la palabra es la primera forma en que nos damos cuenta y reaccionamos y entonces aprendemos a aplicar principios como la oración y empezar a ver por qué dios instituye la oración como el canal para comunicarse con nosotros empezamos a ver la bendición del ayuno en nuestra vida porque la misma palabra viene enseñándola así que la leche pura es la palabra de dios no la adulterada sino la pura aquella que es aquella que es natural para que para que dios quiere que tú y yo nos alimentemos estemos fortalecidos en la palabra de dios que es completamente pura porque recuerda que estamos llamados a crecer y a crecer en lo que somos somos hijos de dios y aquel que sabe se sabe hijo de dios es porque ya fue salvo el que realmente ha recibido la salvación el que abrió las puertas de su corazón para que cristo entrara y morara está atento a crecer para salvación sabe que es necesario que la salvación en su vida se evidencie dice entonces que estamos llamados a crecer no podemos ignorar ese llamado este es nuestro primer punto de nuestro devocional para que así la roca angular que es la roca sobre la cual construimos nuestra vida sea una roca que nos sostenga sea una roca que no desechemos como algunos pueden estar desechando en su vida y que no sea piedra de tropiezo ni de escándalo versículo 8 sino sea que nosotros obedezcamos atendemos atendemos atengamos anhelemos estar y permanecer en la palabra de dios no vaya a ser piedra de tropiezo por nuestra desobediencia aún a lo que la palabra nos enseña y nos forma el segundo punto de esta mañana en el cual también es importante que nosotros sumerjamos nuestra vida es la conducta que un hijo de dios es llamado a revisar en el mundo tú y yo estamos en este mundo si o si nos relacionamos con el entorno si o si nos relacionamos con el ambiente y todo lo que hay dentro del ambiente por eso es que dios escribe permite que sea de nuestro conocimiento el cuidado que debemos tener de nuestra conducta de nuestras acciones dice que no no nos entreguemos a todo lo que es pasión carnal que proviene y que justifica solamente nuestro cuerpo dios aprueba que nuestras pasiones vengan desde nuestro espíritu porque cuando vienen desde nuestro espíritu hay un orden ciertamente hay un respaldo bíblico y ahí es donde hacemos las cosas dentro de un matrimonio es donde establecemos relaciones de amistad y son solamente amigos como lo vemos en la palabra de dios no actualizando ni queriendo modernizar que es un atentado contra el verdadero amor que se extingue el verdadero amor para las generaciones que vienen puede estar extinto empezar a extinguirse por esas nuevas maneras que vienen a ser pasiones únicamente carnales dice que las combatamos que combatamos todo lo que justifica el alma porque el alma en efecto es que yo siento es que yo es que es cierto cuando uno empieza con ese es que cuando tienes que justificar lo que estás pensando y sintiendo y no llenarlo de la convicción de dios es cuando estás únicamente atendiendo pasiones frente a el alma mantengámonos entre los gentiles con una conducta irreprochable vean el maravilloso consejo que nos da la palabra de dios a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de nuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a dios en el día de la visitación o sea quiere decir que usted y yo bíblicamente estamos siendo señalados como instrumento a través del cual los malhechores a través del cual los que no han recibido a jesucristo lo encontrarán como la esperanza para sus necesidades no porque ellos estén abriendo la palabra y se estén instruyendo en la palabra no porque ellos estén orando o estén practicando principios espirituales sino por el testimonio que tú en tu vida sostienes frente a otras personas el testimonio público a raíz de tu trabajo en privado en la presencia del señor y dios dice es necesario es un trabajo que hará que desfruto para que ese día cuando el señor venga a visitar cada persona cada persona pueda recordar que le es necesario abrir las puertas de su corazón y ver cómo el abrir las puertas del corazón es un beneficio si tú y yo mostramos la parte extraordinaria de ser hijos de dios no debe haber duda para los que nos rodean de que sí o sí es la mejor vida y es la mejor decisión que pueden tomar dice también el señor que aquí en estos tiempos nos es muy necesario recordar frente a nuestras conductas como creyentes que hoy no es el día en que nos quejaremos ni levantaremos levantaremos un mal gesto hacia nuestras autoridades porque vea que dios mismo nos está recordando que toda institución humana ya sea el rey y como autoridad gobernantes como enviados de él deben que deben ser respetados debemos nosotros respetar esas autoridades debemos nosotros evitar exponernos al irrespeto a la el juzgarlos pero si debemos solicitamente orar por ellos si debemos solicitamente cubrir con la sangre de cristo las decisiones que ellos ejercen que pueden estar afectando una nación que pueden estar afectando tu vida y colocar delante el poder de dios y revisar nuestras actitudes también revisar nuestra conducta porque no solamente es que nos que nos levantemos al respeto es no el respeto no tiene que ver únicamente con lo que yo no voy a decir el respeto tiene que ver con mi actitud mi actitud porque finalmente dice que esa es la voluntad de dios así que vean que ante la conducta como hijos de dios en este mundo debemos tener una relación entre aquellos que no creen en el señor en términos de que tus convicciones y tus certezas sean para testificar a dios no sean para que tú te pongas al mismo nivel de los que no han creído sino los que aún no han creído a través de tu forma puedan creer en el señor eso es permitir que nosotros seamos de bendición para que puertas se abran para ellos y el último punto para ir a nuestro tiempo de oración es el ejemplo de cristo como siervo como servidor todas las partes del cuerpo se apoyan las unas con las otras todas las partes del cuerpo y hay partes más que más se notan en esto pero todas las partes del cuerpo sirven le sirven al resto del cuerpo en que en su estado de salud si el corazón está saludable este está siendo de bendición para todo el cuerpo si tus riñones y tus pulmones si tu estómago si tu esófago si todas las partes de tu cuerpo están sirviendo están haciendo su labor están bendiciendo y están siendo servidores del cuerpo recordemos que somos la iglesia de cristo y somos comparados dios utiliza esta comparación con el cuerpo para esclarecer para poner claridad sobre nuestros pensamientos y acciones así que así como cada una de las partes del cuerpo si hace lo que le corresponde está sirviendo al resto y entonces hay un beneficio que experimenta todo el cuerpo a sí mismo nosotros aprendiendo del ejemplo de cristo como servidor que en que lo que tú y yo tenemos que hacer solamente es una tarea tuya y mía y ahí es donde el cuerpo está teniendo salud si tú no haces lo que dios te ha llamado a hacer entonces el cuerpo enferma no es una parte del cuerpo adolecida es que hay una indisposición total de todo el cuerpo así que dice que nos sujetemos dice la palabra de dios que el servir hace que nosotros como no lo veíamos en el punto anterior nos sujetemos a todas las autoridades humanas con respeto no sólo porque sean buenas o no sean buenas la palabra de dios dice que son todas las autoridades aún las que no soportamos aún las que no le hayamos sentido esas también la palabra de dios nos enseña que nos es necesario tener un sometimiento ante ellas porque esto haya gracias si por causa de la conciencia ante dios alguno conlleva penalidades sufriendo injustamente así no lo menciona la palabra dios no hay mérito simple y sencillamente donde el ambiente de amor es un ambiente que te facilita recuerda que el ambiente de amor y el amor eres tú porque dios ha colocado y tu identidad es una identidad desarrollada diseñada constituida en amor así que el amor está claramente que el amor se vea afectado por quienes no quieren practicarlo es diferente pero un ambiente de amor un ambiente de luz un ambiente de esperanza un ambiente de fe siempre va a estar donde tú estés cierto así que siempre siempre tengamos lo presente y ahora te invito a que ahora hemos oremos en el poder del espíritu de dios para poder dar final a este tiempo en el que el espíritu santo hoy ha traído nueva instrucción padre antes de conocerte nosotros andábamos como esa oveja de esa historia que nos cuenta tu palabra era 100 ovejas y una se perdió y nuestro pastor fue a buscar esa oveja dejando las 99 nosotros éramos esa oveja oveja perdida y muchas veces intentamos volver a descarriarnos pero tú nos muestras el amor y el cuidado personal y específico que tienes en nuestra vida por eso aunque esta comparación en la biblia suene loca y uno se preocupe por las 99 y pueda creer que irresponsable y tonta fue aquella oveja descarriada hoy es importante que entendamos que esa oveja descarriada somos tú y yo y entendamos todo lo que dios hace a lo que se expone por guardar y cuidar que tú y yo no seamos de aquellas ovejas perdidas no seamos de los que se pierden no seamos de los que no le conocen de los que no se han encontrado en ese rescate con Cristo Jesús dice la palabra de dios que aquella oveja perdida fue encontrada allá por su pastor es momento porque la palabra de dios así nos le enseña que nosotros podamos volver al pastor y guardián de nuestra alma de nuestra vida porque le necesitamos hoy y siempre le necesitamos como nunca cuando encontramos la enseñanza de la palabra de dios y vemos como tú nos instruyes en nuestro comportamiento nuestro día a día señor es cuando nos damos cuenta con mayor razón e intencionabilidad que en efecto necesitamos 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 de ti necesitamos que sea más de ti y menos de mí te necesitamos amado dios te necesitamos para vivir nuestras vidas te necesitamos para tomar nuestras decisiones te necesitamos amado dios para que nuestra vida en realidad pueda crecer como estamos llamados a la estatura del varón perfecto pero eso no será posible mientras nuestra vida esté sujeta a nuestras pasiones mientras nuestra vida esté sujeta a nuestros pensamientos mientras nuestra vida esté sujeta sólo a lo material eso no es posible y hoy queremos levantar una oración para fortalecernos en tu palabra señor esto es fortalecernos en tu palabra para que nuestra vida aún pueda perseverar en nuestro actuar que no nos desubiquemos te lo pedimos padre porque esa desubicación genera antitestimonio más estar ubicados en la verdad generará ese testimonio a través del cual quienes nos rodean reaccionarán atendiendo el amor de dios en sus vidas hoy te pedimos que así mismo señor venga a ser en nuestras vidas sea en nuestras vidas que así mismo tu restauración sea en nuestras vidas que así mismo ese amor y ese anhelo ferviente por comprender y vivir la palabra de dios sea en nuestras vidas espíritu de dios porque el que realmente cree en ti el que realmente te ama y se esfuerza por hacerlo buscará tu palabra recordemos que pedro así como esa oveja fue buscado por jesús cuando por su culpa por la culpa que experimentaba y cargaba se había alejado y el señor le dijo pedro me amas si señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas dios nos llama que tú y yo podamos crecer y fortalecernos para que nuestro servicio pueda ser un servicio de sanidad de esperanza de fe que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y todo eso que es hecho con amor bendiga sea de bendición no sea cargoso no sea fastidioso como eres cuando tienes que trabajar con otras personas como eres cuando te agrupan con otros eres de los que quiere bendecir cuál es tu propósito porque tú aunque pienses y aunque el mundo te diga lo contrario y aunque tú en efecto es como te puedas sentir en tu alma espiritualmente la biblia nos enseña que tú y yo no estamos solos quizás frente a la compañía de una persona haya momentos en que no estemos al lado de la persona pero aún viviendo solo te sigues relacionando y tienes el desafío así como cada persona de aprender a relacionarte de manera saludable con quienes te rodean así como tú y yo no estamos solos y nuestro servicio beneficia y bendice así es como tenemos nosotros que aplicar ese amor aplicar ese regalo de servir porque dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y nos enseña esa importancia la importancia en la que debemos tener claro el propósito de relacionarnos deben decir a otros de ser instrumento instrumento útil en manos de dios de quien dios se sirve no sólo dispuesto a servir sino de quien dios se sirve porque haya contentamiento y complacencia en la actitud de nuestro corazón en nuestro esfuerzo por crecer en nuestro esfuerzo por desarrollarnos en nuestro esfuerzo por ser por eso pidámosle esa ayuda a nuestro padre dios por eso pidámosle a nuestro padre dios que nos fortalezca en todo tiempo y este es el tiempo para ser fortalecidos que él nos fortalezca que sea él no nosotros sino él fortaleciendo todas las áreas de nuestra vida y comprendiendo que el verdadero crecimiento proviene de una disposición espiritual que sea allá de mí hoy papito dios agradecemos este ratito en el que podemos acudir a ti te clavamos espíritu de dios por las recuperaciones de don calos ante la cirugía bendecimos en el nombre de cristo jesús la vida de odio y su reciente cumpleaños padre tú que estás con ella venga tu reino sobre ella que se haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra sobre su vida y haz de ella señor la persona que ella anhela ser para ti así mismo señor bendecimos el proceso de este niño en la iglesia local de barba que está luchando por su vida por favor papito dios fortalece lo fortalece lo muchísimo bendecimos en el nombre de cristo jesús la vida de tantas personas señor que hoy están frente a ti pidiéndote que les respaldes para sus trabajos provee señor y trae trabajo para aquel que sale de su casa a buscar el sustento para su familia respalda la vida de johnny araya de johnny blanco respalda la vida de cristian señor de sir lenin respalda quienes hacen teletrabajo desde sus casitas respalda la vida de anita señor respalda la vida de carol cara de carol permudes de susana que hace trabajo desde casa permítele a susana recuperarse respalda la vida de ricardo de andrea de fraín respalda la vida de verónica jiménez y de jefferson respalda la vida misema papito dios de doña ligia de eric para que eric pueda tener un negocio señor en el que pueda atender tu voz y ver como tú lo prosperas respalda la vida de francelita señor la vida de ingrid con su emprendimiento de ania también padre de carina respalda la vida de carlita abre esa puerta señor consolídala completamente de catering de lucecita de marcelita de flor y de alberto de mao de kenneth de gracielita de odili de sergio señor de wendy respalda sus vidas la de kimberly la de gustavo respalda sus vidas señor en torno al trabajo respalda el área financiera de todas nuestras familias señor guarda y provee y prospera respalda el área laboral y académica también de todos señor respalda el área académica de nuestros jóvenes y niños respalda nos padre en nuestras áreas de la vida en el área social por favor padre de misericordia de nosotros que somos tu pueblo real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciemos las verdades de cristo jesús es a ti y a mí al que nos ha sido concedido el privilegio de anunciar la verdad porque somos santos porque hemos sido adquiridos porque hemos sido escogidos la pregunta frente a este cierre devocional de este día es y tú estás dispuesto gracias espíritu de dios por quedarte con nosotros el resto de esta mañana que pedimos respaldes este cuarto día de ayuno y que en el poder de tu fuerza nos quedemos contigo amén gracias el primero me ayudamos a la c para mí no